Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, llevamos a reaccionar al episodio número 39 de la tercera temporada de Irregular Show, último episodio de esta temporada, ya nos hemos acercado al final, tres temporadas llevamos ya, y este de 39 episodios en verdad llevamos bastante ya de Irregular Show, a ver cómo termina esta temporada, si dejan un cierre de, que se nota que es un cierre de temporada, o simplemente pues otra historieta como estamos acostumbrados. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer un miembros del canal, así que se ayudarnos un poquito, y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario, como en nuestro canal de directos, que os tendréis en la descripción, y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Hoy presentamos un mal beso. ¿Un mal beso? Un mal beso, hay un beso malo, realmente. ¿Y qué les pareció? Uy. Sí, ya sabes, fue buena. Creo que me va a gustar más la siguiente versión. No lo llaman pueblo de crimen por nada, nena. Sí, pues qué bueno que te gustó, porque me perdí las mejores partes, porque no dejabas de hablar. Oye, aún no sé de qué hablas, como dije, yo no fui. Ay, claro que sí. ¿Y luego? ¿Alguien tiene antojo de mis mordemalteadas caseras? Yo, claro, me gusta. Uf, ¿quién va a dar el mal beso? No lo sé, eh. Mordekai, no seas tú, eh. Como no sean, un beso entre Mordekai y Ricky, por error. Eso no lo vi venir. Siempre hay espacio para el postre, especialmente cuando el postre es un amor de malteada. Ay, rayos, olvidé algo en el auto. Ahora vuelvo. Acompáñalo, Margarita, ayúdale. ¿Qué pasa? No encuentro miedo. Ahí está, ahí está. Ah, me amos. Tengo miedo, eh. ¿Ya revisaste la guantera? Uy, uy, Margarita. Ya revisé. Oh, ah. Tengo miedo, Carla, yo también ahora. No. Ay, lo siento, yo no debí. No, está bien. Es que... ¿Mordekai? Me apesta la boca. ¡No, Mordekai! Ay, por Dios. Espera, no es... Lo siento, lo siento. Mordekai. Como te decía, yo inventé el nombre de Mordemalteadas. Se cancelan las Mordemalteadas. Buenas noches, Aileen. Espera, ¿qué? Necesito hablar contigo. Ven aquí, ¿qué? Ha habido besos. No. Ay, viejo, esto es malo. Hostia. ¿Qué es malo? Beseo, Margarita. Guau. Y eso es malo. Me llevo a musculoso mucho dinero. Indécil. Pero eso querías. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes mal aliento o algo así? Sí, justo. Ah, eso dijo. ¿Cómo? ¿No te fijaste que te rugía la bocina? No me di cuenta. Siempre carga contigo unas mentaditas. Fue nuestro primer beso y lo arruiné. Jamás la volveré a ver al rostro. No. Nada no hubiera pasado. Parece que necesitas una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo. Pero las veces... Pero ella creo que pensaba que iba a decir que no importa o algo así. Porque ha dicho, espera, amor, le cae. Mi vida, ¿eh? Llamete, ¿eh? No, 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 lo siento. Dime cómo funciona. No lo sé. No la he usado antes. Dámela. ¿De dónde se enciende? Viejo, ¿vas a romperla? Solo quiero volver 15 minutos al pasado. Pero, claro. ¿Esta cara nos mandó afuera? No, amigo, mira. Allá estamos. ¿En serio comerás muchos postres después del incidente del chílido? Guau, eso es raro. Ah, ¿cómo hacemos? Ya, pero no puedes intervenir, ¿no? Que Ryu te dé un caramelo. ¿Cómo qué? No lo sé. No puedo aparecerme ya. Está llegando Margarita. No, eso va a estar mal otra vez. Así dijo. Hola, nena. ¿Qué pasó? Yo no lo toqué. Vaya, debe estar fallando. Es lo que obtienes por 15 dólares. Sí, pero funciona. No puedo creerlo. Déjame verlo un segundo. Volver dos meses atrás. No. ¿Pero por qué? Tú mismo no, que te la das de Rigby, ¿no? Está raro. Ya, que parezca que te la dé Rigby, ¿no? Sí. Si te la das tú mismo, creas una paradoja temporal, ¿no? Ah, bueno. Ya. Oye, ¿quiénes metalitas? ¿Qué? Oye, ¿cómo? Cállate. Vamos, buenas. Toma un bar, ya basta. Toma la. Toma la. Toma la. Toma la. Toma la. Toma la. Shhh. Oye, queremos ver la película. Ay. A ver cómo. No lo sé, pero no necesitarías la mentirita si no hubieras comido ese chili dog antes. Eso es. Voy a impedir que me lo coma. Dios mío. Hostia. Con cebolla extra, ¿sabes? Es que claro, es que. Ay. Mordecai, tío. Ha sido peor todavía. Ha quedado fatal. Oye, pero como que le están arruinando la cita al final, ¿no? Claro, está peor. Hablando en el cine, comiendo del suelo. Es que no va a haber beso. Oigan, les guardé la última rebanada del pie de manzana. No, gracias. Guardamos espacio para los chili dogs de hoy. Muy bien. Margarita, si nos comeremos ese pie. Claro. Aquí está. No puedo más. Me estoy poniendo nerviosa, tío. Me estoy poniendo nerviosa. Este paso no hay beso. Es que de verdad. Eso está jugando conmigo. No es gracioso. Uf. Genial. Ahora Margarita está enojada. Creo que tu destino es arruinar todo. Es que sois bogos. Te daré por vencido. Debe haber un modo de arreglar mi mal aliento. Lo tengo. Hombre. Así no. No sea por las pajaritas. No, guapo. ¡Ay, no! Bueno, bueno, bueno. En el futuro. Es la misma fecha, solo que en la noche. Bueno, devuélvanme. No quiero dejar de existir o algo así. Espera. Si cambiamos así mi pasado, ¿no crees que voy a desaparecer después? No soy experto en viajar en el tiempo. Solo dile que pasa. Está bien. Escucha. ¿Besarás a Margarita o eso? Ay, ajá. No, en serio. Pero salió mal. Teníamos mal aliento y ella nos separó. Fue muy vergonzoso. Por eso, Rigby y yo viajamos en el tiempo para arreglarlo. Espera, no me digas que estás usando la máquina del tiempo Con la que estafaron a Rigby No creo una estafa, en serio funciona Y que de todos modos yo ya sé que los del futuro Mienten, recuerdan amor de calle Pero esto es diferente Todo eso de que besamos a Margarita Yo aún no beso a Margarita Que tú lo arruinaras no significa que yo lo haga Amigo, así no funciona Que te huele mal el aviento Ya deja de interferir con mi beso Y dame esa cosa Rigby Espera, tranquilo, no sabrá cómo usarla Transportame a esta mañana Bueno, pues es más listo que tú De algún modo Siente la misma persona No puedo creer que deba vivir con ese beso Nunca digas nunca, viejo Yo no dije nunca ¿Quién es mejor que tú, amigo? ¿De qué estás hablando? ¡Bam, bam, 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 bam! Uy, compró dos Oye, ¿recuerdas que vendí dos meses antes? ¿Creíste que estaba jugando? Pero regresé y compré otra máquina del tiempo ¡Ah! Bueno Increíble 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 Bueno Bueno, bueno La que estamos liando, ¿eh? Eso es terrible Pero bueno Estamos pasando por todo, ¿eh? Sí, por todos los episodios, ¿eh? Mira esto Oye, detente Tratamos de ayudarte ¡Qué guapo! Hombre, ahora sí la sabe Tengo un plan ¡Ay, qué tonto! No puedo creer que le dijera eso ¡Qué tonto soy! ¡11.55! ¿Cuál es el plan? Ah, porque a este no le huele el aliento Porque no ha tomado la cebolla No, debería Claro, no debería olerle el aliento ¡Ay! Esta margarita está rara Listo, Rigby Ahora vuelve al presente Y recuerda destruir la máquina del tiempo Sí, bien Pero me debes 27 dólares Bueno, me los deberás Creo De vuelta al presente Pero entonces ahora el mordecai del presente Se ha quedado en el pasado Ya, es que está esto O sea ¿What? Me he quedado loca Hostia ¿Ya revisaste la guantera? Sí, Margarita Ya revise Ah, ah, jajaja Vale ¿Tenemos segunda chance? No te pueda nervioso, por favor, Bordegay Pero es que ha tomado cebolla Bordegay Es que claro, aún le huele el aliento Se debería que haber tomado el caramelo Cliada, en verdad, tío Había habido beso Había habido beso Había habido beso Y por culpa del mal aliento Nos hemos comido una mierda Y encima ahora el mordecai del presente Se ha quedado en el pasado Ya, eso es muy raro, ¿no? Ya, es como que Porque el mordecai del pasado Ahora se ha quedado en el presente Es como que El Rigby actual Está con una versión mordecai diferente Sí, está rarísimo Que no deja de ser la misma persona Pero, no sé Yo lo sentiría raro Sentiría que no estoy con el mordecai de siempre Sí, es el mismo día, realmente Sí, no cambia mucho No cambia mucho Pero es raro igual Sí, no sé Me parece súper súper raro Cómo se ha quedado la situación Vamos a dejar la reacción por aquí Espero que os haya gustado Si dejáis un comentario se agradece Si dejáis un like luego mismo Espero que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós